Bueno gente, parece que apenas está comenzando el año, vamos a tener nueva información sobre Pokémon. Las cuestiones... ¿Sobre qué de Pokémon exactamente? Hoy 7 de enero se ha anunciado un Pokémon Direct de unos 20 minutos para pasado mañana 9 de enero a las 3 y media de la tarde, hora española peninsular. No han dicho sobre qué van a hablar exactamente, así que... no puedo comentaros nada, pero... Intuyo que tocarán el tema de Pokémon Home, porque ya hace mucho tiempo que anunciaron que esta aplicación saldría a principios de 2020, así que lo más seguro es que hablen acerca de ese tema en el Direct. Viendo el GIF de Pokémon Espada y Escudo del presidente Rose que han puesto en el tuit mencionando este Direct, las cuentas oficiales de Pokémon en Twitter, supongo que también comentarán algo de Pokémon Espada y Escudo. No sé de qué más podrían hablar, tal vez del juego del año, pero... todavía es muy pronto así que es probable que no. En fin, el 9 de enero a las 3 y media de la tarde, hora española peninsular... ya veremos de qué hablan. Os aconsejo estar listos para verlo a esa hora. En fin, nada más que comentar por este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.